Un presunto felicidio, esto ocurrió en Caguazú, una madre que habría acabado con la vida de su hijo recién nacido. Una historia realmente terrible. Robert tiene los detalles. Robert. Buen día Luis, y así como mencionas, una historia terrible la que se registró ayer alrededor de las 18.30 horas aproximadamente, en el lugar conocido como Gran Gua, estamos hablando del distrito de la ciudad de Caguazú. La policía fue informada de este hecho, policía de la comisaría local, llegaron al lugar y bueno, se llevaron la gran sorpresa. Esta mujer ya estaba a término de su embarazo, ya completando los nueve meses. Familiares han llegado hasta el lugar para que se pueda llevar a esta mujer hasta un centro asistencial. En principio ya se negó, luego dijo que aguardaría la llegada del marido para ir al centro hospitalario. Pero la gran sorpresa se llevó la hija mayor que llegó al lugar y encontró ya el cuerpo sin vida del recién nacido envuelto en un polietileno y tirado en un basurero. Hasta allí llegaron las autoridades, el fiscal del caso, que es el doctor Alfredo Mieres, ordenó la detención de la mujer y también del padre de la criatura por cómplice, porque sabía que la mujer, que su esposa estaba por dar a luz. La mujer reconoció haber sido la responsable de la muerte de esta criatura. También estuvo el doctor Fernando Ortiz, médico forense, quien diagnosticó la causa del deceso de este recién nacido. Si te parece, Luis, escuchamos ambas notas. Escuchamos. Hicimos un recorrido también dentro de la vivienda, encontramos un colchoncito donde probablemente tuvo el parto. Posteriormente ella traslada al recién nacido hasta una cocina y puso en una canasta de basura y lo dejó en ese lugar. Y bueno, le vamos a llevar en carácter aprendido también porque él sabía de la circunstancia y de la condición en que se encontraba su señora, su concubina en este caso. Entonces vamos a llevarle también para averiguaciones correspondientes porque de hecho que presumimos también de que tendría participación en grado de complicidad por el hecho de que no le haya auxiliado y llevado tampoco a la señora hasta algún centro asistencial. Y bueno, vamos a obtener datos mayores seguramente posterior a la investigación. Y nosotros encontramos un feto de sexo masculino ya de término. Encontrábamos ya muerto con el cordón umilical que no se cortó, con la placenta así completita y liada con un hule. Con un hule y es una escena muy fuerte realmente. Entró el golpecito, se encontró en un cajón en la cocina. Es un shock hipoglémico neonatal.